El Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo tiene su origen en 2019 cuando Becho Bánico Goula Akiko Obianmeyo, embajadora y delegada permanente de la República Gabonesa ante la UNESCO asumió la presidencia del Grupo de África en este organismo, y en su discurso destacó la necesidad de reforzar la solidaridad entre las mujeres pertenecientes a la UNESCO. Fue así que propuso la creación de un día para honrar a las mujeres de la familia de la UNESCO. Y más tarde, el 27 de enero de 2020 se celebró la primera edición de este día. Posteriormente, a lo largo del camino los razonamientos y nuevas recomendaciones han surgido para poder celebrar hoy esta fecha con la finalidad de honrar recurrentemente el papel de las mujeres en este ámbito, además de celebrar la diversidad cultural y promover la igualdad de género. En México, es importante destacar el papel de las mujeres también desde el ámbito diplomático, puesto que como cuenta la doctora Patricia Galeana en su libro, Diplomáticas Mexicanas, la desigualdad de género ha sido histórica y universal. A lo largo de la historia las mujeres han tenido que luchar por cada uno de sus derechos en todos los ámbitos. El diplomático no es la excepción. Los gobiernos no daban su beneplácito a representantes mujeres. Se consideraba que le restaba importancia a la representación, además de ser socialmente inaceptable. Paralelamente, en América Latina, México fue el primer país en aceptar a una mujer embajadora, Alexandra Kalantayi, representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1926. Es por ello que con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo se debe reflexionar en torno a las aportaciones de las mujeres en los esfuerzos para llevar a cabo las grandes tareas de interés mundial, como son el fomento de la paz y el desarrollo, a través de iniciativas multilaterales. Actualmente, desde la Cancillería se promueve la política exterior feminista, anunciada en 2019 en el marco de la 74 Asamblea General de la ONU por el canciller Marcelo Ebrard, con el fin de transversalizar la perspectiva de género tanto al interior de la Cancillería mexicana como al exterior, y con la cual se acompañan y da fuerza a iniciativas e intereses tanto de México como de todo el conjunto de agencias, órganos, programas y fondos que conforman las Naciones Unidas. La mujer es un ente de transformación social. La equidad de género es una herramienta de transformación social en la cual las mujeres somos una pieza clave. Y no solo eso, tenemos que seguir construyendo un cambio en la sociedad para que no exista más esta diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres, para que todos construyamos una sociedad inclusiva, donde se acepta la diversidad y donde hombres y mujeres tienen igual número de oportunidades para desarrollarse. Las mujeres son una pieza fundamental de la democracia y en ese sentido son también un elemento esencial para un multilateralismo que sirva a las personas. La mirada de las mujeres es una mirada muy integral que integra temas técnicos con temas de desarrollo humano integral. Yo diría que desde la perspectiva de la Agenda 2030, tener una mirada holística con la inclusión de las mujeres es un tema fundamental para los trabajos de este año. Las mujeres son importantes para el multilateralismo, para el bilateralismo, para todo. No hay política exterior que no incluya a las mujeres. Pero las mujeres además, en los temas del mundo, en esto que tiene que ver con que los países estemos dispuestos a sentarnos a hablar sobre los temas del mundo, la presencia es fundamental. No es casualidad que nuestras salas, muchas, estén dedicadas a las mujeres, a esas embajadoras que dedican y dedicaron su vida a las relaciones internacionales. Cada vez más estamos presentes las mujeres aún en temas de paz y seguridad. Muchos de los temas de paz y seguridad toman a las mujeres no solamente como víctimas, pero también como actoras básicas de esta realidad. Las mujeres indígenas en los temas de indígenas, las mujeres urbanas en temas de urbanismo, las mujeres en temas de medio ambiente, las mujeres en temas de paz y seguridad, las mujeres somos la otra mitad que detiene el cielo. El multilateralismo es una herramienta muy efectiva para la resolución de problemas concretos de las personas. En dos sentidos muy concretos, una es el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la elaboración de mejores políticas públicas, pero también el poder compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas. El multilateralismo, el multilateralismo desde la perspectiva de México tiene que servir concretamente a la ciudadanía. El 25 de enero celebramos el Día Internacional de la Mujer en el multilateralismo y es muy crucial sumarnos con enorme satisfacción a esta celebración, no solamente por ser una fecha de reciente creación, a la cual México apoyó en el foro de la UNESCO, sino por el compromiso que tiene nuestro país con nuestra política exterior feminista, en la cual México ha concentrado esfuerzos en diversos foros multilaterales para garantizar la paz, la seguridad internacionales y contribuir a la formación de sociedades justas, equitativas y prósperas. Desde la Cancillería seguiremos promoviendo nuestra política exterior feminista que lanzó el Canciller Ebrard en el año 2020, con nuestros posicionamientos en foros multilaterales, nuestros diálogos bilaterales, teniendo en cuenta que tenemos un camino por recorrer en materia de igualdad de género y de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas y también que estamos construyendo un sistema multilateral que fomente la solidaridad entre las mujeres y los hombres. En este contexto, como una voz que aboga y encabeza diversas iniciativas que defienden el multilateralismo, hago un reconocimiento para destacar el valioso papel que desempeñamos las mujeres en el fomento de la paz y el desarrollo dentro del sistema multilateral. Cabe mencionar que en este sistema muchas de las contribuciones al éxito de las misiones, de las organizaciones y de los países, así como de las instituciones internacionales, se deben al liderazgo de las mujeres. Vamos a seguir trabajando por un multilateralismo como la vía para solucionar los grandes problemas globales con la participación de todas las mujeres. Gracias.